Venga, vamos a tocar la voz. ¿Cómo se da todo lo de la voz? ¿Cuándo es que...? Porque creo que es, sinceramente, creo que todo esto que hemos hablado forma parte de tu trayectoria y digamos hasta incluso de tu preparación a nivel personal y también profesional como cantante para un momento en el que la voz marca un antes y un después en tu vida, creo yo. Entonces, ¿cómo se da eso de la voz? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo vas al casting? ¿Cómo se da todo eso? Pues mira, yo todavía hasta me pregunto ¿Quién coño me habrá mandado a mí? Pues Sergio, la voz va de estábamos saliendo de la pandemia, creo que estábamos todavía como en la sexta ola, por ejemplo, ¿tú te acuerdas aquellas navidades de 2020 que parecía que iba a ser algo normal, pero de repente hubo un brote y nos volvieron a encerrar todo, toque de queda y demás? Pues en enero de 2021 me escribe Sara, una redactora de La Voz, porque La Voz tiene este redactor es como una especie de cazatalentos, ¿no? Por redes. Entonces, me escribe, oye, hemos escuchado un material tuyo, por favor, vamos a emplazarte directamente al casting presencial de Las Palmas, porque había un casting online para hacer una criba y derivarlo por provincias, ¿no? Pues a mí me derivaron a Las Palmas. Entonces, ¿no hiciste ese online? No. Como ella, claro, como ella te contacta cada día en este caso, pues directamente vete al presencial. Sí. Vale. Eso. Y directamente digo, mira, pues me cojo un vuelo por punto, me fui a Las Palmas como el que se va de excursión, fui a Las Palmas, quedé con unos amigos, fui más a comer a las canteras, hice el casting, canté creo que el Nessun Dorme y algo más. Me eché un café, me eché un postre, me acuerdo allí, y me vino otra vez para acá, como el que va de excursión. Y al mes y medio, cosa así, en marzo fue, me llaman de que estaba seleccionado para el casting de Madrid, el antepiano, piano y voz. Vale. Pues entonces, pues se lo comento a mi madre, y mi madre... Que todo eso, una cosa, todo eso te lo costeas tú. Sí, sí, sí. Todos los viajes, en realidad te lo costeas. Sí, sí, sí. Vale. Y entonces, yo llamo a mi madre, en esa época estaba yo fatal de curro, porque estaba en la pandemia, estábamos en la pandemia, no había conciertos, los conciertos hasta que habían eran muy limitados y demás. Entonces mi madre dice, venga, pues yo te lo pago. Y me fui a Madrid, como el que se va también, y fui a esta excursión, que es mi mes flipa Madrid, y este me fui a las 7 de la mañana, me desayuné en Chueca, fui a hacer el casting, súper bien, el casting hizo Sole Mío, en Nessun Dorme y tal. Me fui a comer al Ñeru, que es un asturiano, que vamos siempre, que estamos en Madrid, porque nos tratan maravillosamente bien y se come extraordinariamente bien. Pues nada, me fui al Ñeru, me comí mi postre de arroz con leche, mi carne, no sé qué, para ir y para abajo, y nada, a las 4 y pico, a las 5 de la tarde, también vine al aeropuerto, y me vine a Tenerife, y yo estaba en esa época haciendo ayudante de producción externo en las fiestas de mayo de Santa Cruz. Vale. Estaba yo, está currando, está como un presa externa, y entonces me llama mi madre, me dice, oye, hay que decirte algo, esta vente para, está para casa, pero claro, yo llegué tarde, estaba ya durmiendo, porque sabía, y está quedado esa noche ahí en casa. Y, y nada, tío, el día siguiente, pues me levantan mi hermano y mi madre con un cartel, ¿no? Estás dentro de la voz y tal, me tiraron confetis en la cama y tal, hay un vídeo en redes sociales de eso. Así que, y nada, y de ahí, me acuerdo que me fui el 13 de junio, que fue el día de mi cumpleaños, a Madrid a hacer el casting a ciegas, el que sale la tele. Y después todo eso, después de ahí, todo en la tele grabado. Al final de ahí, pasé a la gran batalla, los asaltos, a la semifinal, al directo, al directo uno, y todo. Y al final, fue muy loco todo. Vale, en las audiciones a ciegas, ¿cantas o sole mío? Canto sole mío. ¿Y se giran los cuatro o Pablo no? Los cuatro, los cuatro. Los cuatro, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste a Malú? Yo sé que a lo mejor es una pregunta media básica. No. Pero, a ver, es muy subjetivo, obviamente, es súper subjetivo, porque yo, es más, con todo el cariño del mundo, yo ni la conozco, y seguramente no la conocé en mi vida. Tampoco más, no sé, o sea, para mí, Alejandro San es el dios de la música en España, ¿no? Y bueno, creo que es obvio. Sí, sí. Pablo Lorán para mí es brutal, ¿sabes? Brutal. Mira. A la última que yo elegiría era Malú. Mira, pero, pero, a ver, la elegí también un poco por el énfasis, ¿no? Que, y hasta que mostró, y que, y que, y que el alegato hasta que dijo. También es verdad que... Te llevas más como por esas sensaciones a lo mejor ahí del momento. Y al final es verdad que el, que yo lo que quería era estar en el programa, y al final es verdad que uno, pensándolo fríamente, todo el mundo se va con Alejandro San, todo el mundo se va con Pablo Alborán, y al final es verdad que puedes llegar a destacar más en un, en un sitio, cuando, cuando te haces un, un equipo muy acorde a ti, es verdad que Alejandro San, yo recuerdo que se quedaron voces extraordinarias en la primera gala fuera. Claro. Y al final es verdad que, que puede, a ver, a lo mejor esto suena un poco frío, pero es verdad que, que, que es como tú te plantees tu, tu pertenencia al programa. Tu estrategia, ¿no? Sí, es una estrategia, al final, tú lo que quieres es tener mayor repercusión, mayor tele, pues al final, tienes que también, también tú jugar tus cartas, la juega todo el mundo. O sea, y yo no quiero ganar el concurso, yo lo que quiero es tener más oportunidades para ir cantando temas que tú quieres hacer. O sea, gracias a, a yo estar en, en el equipo Malú, quizá yo llegue a semifinales. Claro. Y gracias a eso. Y cuidado que Malú en realidad también ha ganado algunas, varias ediciones. Sí. Mínimo una que es la de la Duke Rule, que es un espectáculo. Sí, sí, y, 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 el, y, y esta ganó alguna también en Telecinco. Pero bueno, y es verdad que gracias a eso, hice abrir la puerta, hice el dúo con Bisbal, gracias a eso, hice el Nostalgia, que a mí me flipaba el Nostalgia, y, y me dejaron hacerlo, él me enamoré de ti, de, y esta de Bisbal en semifinales. No sé. Pero también cantaste con a dúo, con Ezequiel y con Beret, ¿no? Ezequiel y Beret, con, con Malú también. Bueno, al final he tenido oportunidades, y también es verdad que hay gente extraordinaria que, que fue más pendiente al coach, que, 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 que a sí mismo. Claro. Y al final yo, en ese aspecto digo, bueno, también es verdad hasta que en ese momento pensé en Malú porque, por todo, pero es verdad que Alejandro Sanz tenía un muy, un pedazo de equipazo, y, y al final esto no es una convivencia, al final esto es tú contra ti, o sea, el, 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 un concursante está contra ti, el, el de Alejandro Sanz contra ti mismo. Claro. O sea, que eran equipos contra equipos, hasta semifinales. Y al final, es que al, tienes que tener un, un grado de estrategia porque al final tú lo que quieres es llegar hasta lo más lejos posible. Y en eso mismo de la estrategia, por ejemplo, tú crees que a pesar de que quizás tu registro en ese momento era más así, si hubieses cantado otro tipo de temas con los que ahora, por ejemplo, o me nejas amar a Anthony, eh, es verdad que él me enamoré de ti, eh, sí, es verdad que lo cantaste, pero, no sé, como otro registro no tan lírico, tú hubieses llevado más lejos, quizás. Mira, Sergio, el, la realidad de esto es que, eh, no hubiese llevado más lejos ahora, o sea, es que al final, en aquella época, o el Bessay de hace tres años, eh, era el repertorio de Bessay de hace tres años, es que al final es como si yo, si tú me preguntas a mí, hace tres años, si yo iba a estar en la, en la voz o al estar, eh, cantando lo que canté, eh, con 70 kilos menos, con pelo y sin gafas, pues te digo, tú estás loco. Y si tú me dices a mí que yo voy a estar más flaco ahora mismo que mi hermano Hitor, pues también te digo que estás loco. Que un saludo para Hitorio, que lo conozca ahí de toda la vida también. Al final, es todo muy subjetivo, y al final, el Bessay que estuvo en esa época en la voz, eh, es gracias, eh, o sea, gracias al Bessay de, de esa época en la voz, esta Bessay ahora pues sentado aquí contigo. Claro. Al final, son vivencias, tío, y al final uno va, y estaba aprendiendo yo, en esa época, era muy lírico, hice temas líricos, hice temas nada líricos, pero es verdad, hasta que la voz era lírica, pero bueno, hice abrir la puerta, me enamoré de ti, hice el María bajando los andamios esos cabrones, el nostalgia, bueno, yo, yo me lo gocé, tío, me lo gocé. que es lo, bueno, en cuanto a los coach y demás, ¿cómo, cómo es el trato con ellos realmente? O sea, ¿te llevas buen trato de ellos? ¿Se ven mucho? No, porque una vez, es verdad, ¿no? Que hay que aclarar, no es tipo Operación Triunfo, no es una academia, no estás allí conviviendo, tú realmente vas, por, por, por temporadas, por, por, por plazos de día, supongo, ¿no? O de semanas, no lo sé. Y haces, pues las grabaciones, o lo que sea. La convivencia real, es con el concursante en el hotel, o sea, es verdad, hasta que todos los concursantes estamos en el mismo hotel. Vale. Todos los concursantes cenan en el mismo hotel, o en el mismo restaurante, según, y es lo que te cuadren, pero lo de, lo de los coach, al final, es tele, al final, llegas muy temprano, haces un prueba de vestuario, maquillaje, haces totales, que son los recortes estos que salen en las tele, antes de la misión, paseando, tú hablando, tú haciendo gestos, todo eso se graba antes de los programas. Vale. Vas al vocal coach, entrenas el tema con el vocal coach, lo entrenas es lo cantas, porque al final es que, a ti no te enseñan a cantar en la voz, o sea, tú vas y haces, con una manera de cantar, o de hacer las cosas. Y es verdad que, cuando tú vas al plató, pues entonces llega el coach, te hace unas indicaciones, te escucha el tema, y ya está. Al final, la convivencia es lo que ves. Es verdad que, cuando son un grupo muy grande, o cuando empieza el programa, que somos un montón, es más difícil esa convivencia. Cuando van quedando menos, es verdad que el trato va siendo más, más personal. Pero bueno, eso. En cuanto, fíjate tú, porque ahora me lo decías, y lo fui a apuntar aquí. O sea, bueno, espérate, vamos a terminar, en cuanto a los coach, ¿con cuál te quedaste con más relación tú? O sea, hombre, yo creo hasta que con el que más química tuve, fue con Luis Fonsi. Con Luis Fonsi. Sí. Quizás por esa cosita canaria, estaría, ¿no? A lo mejor. Y él también fue muy cariñoso conmigo, en esa época, en la primera edición, y en la segunda. Vale. Con Bisbal fue algo muy guay también. Y bueno, sí, pero yo creo hasta que con Luis Fonsi. Vale. Con Vérez también hubo mucha química en ese momento y demás. Pero creo que Luis Fonsi y Malú, al final él era mi coach, pero hasta con Luis Fonsi fue con el que mejor feeling tuve. Vale. En la edición de 2021, en la del 21 y en la de ahora. Vale. Sí, bueno, y que además a ti desde el primer momento, David, Luis Fonsi, Luis mi niño, tal. Al final, es el rollo latino, tío. Claro, exacto. Al final es como el andaluz también tiene el rollo muy cercano. Sí. Tenemos ese rollo implícito ya del mi niño, mi amor, el cariño, al final. Sí, sí, total, total. Eso también abre rápido, rompe barreras rápido, eso creo yo. Y Luis Fonsi, por ejemplo, siendo puertorriqueño, cariño, al final tenemos, yo es repetirme siempre lo mismo, pero sí creo que nosotros, creo no, eso es así históricamente, Canarias, tienen una vinculación muy especial a Latinoamérica, Cuba, Venezuela, etc. Sí, también al final. Más grande incluso que la península, sí. Con lo bueno o con lo malo, quizás, te da ese extra de llegar y tal. Lo que te iba a preguntar, ¿sabes qué pasa? Que ahora me decías, no, es que a la voz no baja que te enseñen a cantar. Quizás no, o sea, va gente formada, va gente que tiene carrera. Sí, coño. Va gente que tiene carrera. Pero hay una cosa que se ve mucho y pecan y creo que la gente lo nota y pierde magia, que quizás es la voz no tanto, porque la voz, como bien indica, hay muchas veces que los coaches dicen, una voz como la tuya no se puede quedar fuera de un programa que se llama La Voz. Y eso es obvio, ¿no? Y se quedan fuera voces impresionantes. Seguro. Pero al final es tele. Pero a lo mejor quizás por el nivel, dices. No, sino que al final es tele. Al final es que tú sabes lo que te vas a exponer. Es que el que se gire una persona no nos puede a ti decidir un futuro. O sea, al final tú vas a un programa, auto exponerte, ¿verdad? Pero una decisión de cuatro personas. O sea, al final la vida es lo que pasa fuera de la voz. Claro, totalmente. O sea, es que la vida es lo que pasa fuera de este podcast. Puede ser, claro, puede ser un trampolín la voz. Y lo que tú ocurres o lo que no ocurre. O sea, al final, esto lo hablamos el otro día, yo entré a La Voz con 500 seguidores y tengo ahora más de 10.000, una cuenta verificada. Pero, o sea, es una herramienta de trabajo que se ha vuelto más útil gracias a La Voz, porque tienes esta más repercusión. Pero al final es como tú te quieras tomar esto. Yo no fui a hacerme amigo de Alborán o de Luis Fonsi o de Malú. Yo fui a cantar, a tener ese saltito, y gracias a eso descubrí un repertorio que me apasionaba. Gracias a eso descubrí muchísimas cosas que ahora te cuento, pero, claro. Pero, o sea, al final la vida es, pasa, fuera del, y esta de la voz, es lo que, o sea. Sí, fuera del foco. Sí, al final es eso, es que la vida es lo que pasa fuera de todo eso. ¿Sabes qué pasa? Que lo que yo te iba a decir ahora, que me encantó la aportación que hiciste ahora, y es verdad, quizás tómalo como trampolín y a ti te ha servido, vamos a hablar de todo eso, pero, es verdad que ese tipo de programas, sobre todo, rollo factor X, no sé cuánto, tal, que a lo mejor no son tan para gente ya formada, sino que buscan un talento o algo así, ¿no? Pecan mucho de la narrativa. Tú sentiste que, o sea, vamos a hablar claro, Bessai, por ejemplo, ¿tú crees que el Bessai de hace X años, si, si no llegas a tener el físico que tenías, que quizás a nivel narrativo, porque no vende más como producto, ¿vale? Que eso lo podemos hablar ahora, de eso tengo una pregunta, pero quizás una narrativa con la que la gente se identifica de, no el pobre, pero, sí, a ver, ellos, a ver, ellos buscan un gancho social también, o sea, ellos hicieron hincapié, sin lugar a dudas, en mi tartamudez. Por ejemplo. Por Dios. Era una cosa de tú decir, ¿pero otra vez? Sí, 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 te lo juro, y lo pasaba mal, tío, de verdad. Bueno, hay gente que lo dijo, dijo, mira, ya está bien ya, y con el pobre, el pobre de las gafas, a ver, es verdad que hay, es un escaparate, para todos esos niños que sufren un cierto bullying, por ser gordos, o por tener gafas, o por ser gafudos, o por ser esta tartamudo, que vean que no pasa nada, que al final hay vida, o sea, que al final, vale, pero ya está bien, llegó un punto en el que yo me negué a hacer más entrevistas, lo pasaba mal, tío, además que eran unas preguntas tan esquematizadas, y con una respuesta tan clara dicha por ellos, que era como un monólogo, yo te pregunto, empieza la respuesta por la pregunta, era una cosa muy, todo muy, está guionizado, y hombre, a ver, sí, está bien, soy tartamudo, lo he pasado mal, he sufrido bullying en ciertos momentos de mi vida, cuando era niño, pero ya está, ya está, o sea, hay un estrecho margen, de contar tu historia, y que sirva de ejemplo, hacer negocio de esa historia, o sea, o a lucrarte, o sea, a seguir profundizando en lo mismo, y en lo mismo, simplemente para eso mismo, por eso te digo, que no es por nada, pero yo, a veces estoy con mi pareja, viendo, yo qué sé, en la voz, como te digo, lo hacen más sutil, quizás, pero pasa, pero suele pasar, pero luego tú me cuentas a mí, yo veo dos programas, y porque mi abuela, y no sé, que en paz descanse tu abuela, a mí me parece perfecto, si yo también tengo las mías, las quiero mucho, pero claro, tienes que venderme, es tan necesario que tú me digas que la niña, se le murió a la abuela hace tres días, le quiere dedicar la canción, no, pero es verdad, que es verdad, tío, que es un problema del programa, o es un problema de que el espectador, claro, necesita ese morbo, o ese factor social, para engancharse al artista, o sea, que al final hay que hacer una lectura, un poquito más profunda quizás, no, no, y al final, ahora hasta ganó, y está Toyemi, la voz al estar, y bueno, al final tenía una historia y demás, y sí, está bien que tú cuentes su historia, pero ya está, al final vamos a poner el foco en el artista, claro, vamos a poner el foco en el artista, Bessai, cantante, no el Bessai tartamudo, vamos a poner la voz o el foco en alguien que se ha currado algo mucho, pero no viene, un sitio está marginal, por ejemplo, no es que viene un sitio marginal, no, o sea, al final es un artista, lo que tú estás valorando es una voz, no de dónde viene, ni dónde, y al final, eh, es lo que pasa, tío, al final, la, eh, y está, segregamos, eh, a la gente, como la, y esto lo hablamos antes en las murgas, o sea, no puede ser, eh, el, el factor social, un, un, un hándicap de, de segregación, no, al final tú vas allí porque eres cantante, sin más, o sea, soy de Tenerife, de las Islas Canarias, soy cantante y soy tartamudo, venga, para adelante, y canta, y valórame la voz, claro, o sea, al final, y si tú me dices, mira, pues yo estoy en Operación Triunfo, que es, hay un canal 24 horas, yo puedo abrirme, ¿no? un compañero, decir, mira, pues sufrido bullying, y que la gente puede interactuar, y está contigo un poquito más, pero ya está, al final, llegó un punto en que tú dices, mira, ya está, y al final te dejas ir, pues tú dices, mira, pues ya está, esto lo que quieres que diga, pues lo digo. Claro, y al final es así, al final es supervivencia, claro, claro, es supervivencia, esta televisiva, o sea, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que cantar, pues ya está. Claro, sobre todo, como tú dices, siempre desde el punto en el que para ti, era un trampolín, para enseñar tu voz, tu música, tu arte, y aprovecharlo de esa manera. Y ha servido mi historia también hasta para niños que sufren tartamude, y sufren bullying por ello, que se cuenta una realidad, y es verdad que hay una realidad, igual que hay una realidad de niños con TDAH, hay una realidad con niños con autismo, pues al final hay niños que tienen una dificultad para hablar, una dificultad para atender, para mil cosas, y al final hay muchas realidades. Yo fui diagnosticado TDAH de ese niño. O sea, hay muchas realidades, Sergio, y lo hablábamos antes con las múrias, y lo hablamos ahora, hay muchas realidades, al final, no todo es sí, o no todo es no, o sea, al final hay un quizás, hay un tal vez, y hay un, un a lo mejor, no sé, 100%, pues eso. Si hay alguien que ve esto, o conoce a alguien que sea experto, pero experto de verdad, top, porque conozco a un amigo que conoce a uno de las mayores expertas a nivel mundial sobre TDAH, me encantaría un día tener una conversación. Es una persona que quizás cuando empezaba a tratarse eso, lo padeció, digamos, y que creo que, bueno, eso ya lo hablaré en su momento si se da. Tenía que hacer un poco este pequeño, pero que me hablen, que me contacten, y lo miramos sin problema, porque me gustaría hablarlo desde el que lo sabe al que lo ha vivido, digamos. Y eso está guay, hasta que también el podcast sirva como que alguien se vea reflejado en una realidad, y hasta que no es perfecta. Totalmente. O sea, si yo soy cantante, pues a lo mejor hay que sentar aquí a alguien que está con autismo y que cuente su realidad. Totalmente. Y que cuente lo que ha conseguido en la vida, pues al final... Totalmente. ¿Sabes qué? Y porque yo desde mi punto me he dado cuenta de que cuando me estudiaba el temario, yo decía, de la oposición, yo decía, pero yo llevo ocho horas aquí, y será por lo del TDAH que yo... Y después sales a comerte el sándwich, y los cuatro que salen contigo, a las cuatro, una amiga mía, ya sí, que le mando un beso con todo el amor del mundo, que la amo, me decía, Dios perro, llevo ahí pensando en las musarañas la mitad del tiempo, y dice, ah, pues no soy yo. O sea, él no tiene que ver conmigo. Quizá cuando eres más niño, cuando estás en el colegio casi que forzado, es diferente, pero lo que me he dado cuenta con los años, en lo que en realidad no es tan así, en realidad puedes estar concentrado más o menos tiempo, puedes estar sentado estudiando un temario, aprendérmelo desde la primera como hasta la última. Después he investigado un poco sobre el tema, y me he dado cuenta de que no tiene por qué ser un, no sé, como una tipología básica, sino que hay muchas ramas, que cada vez se ha aprendido más de la materia, que se trata de otras maneras, otro tipo de estímulos. Yo creo que tengo una parte que me encanta, y además psicológicamente yo la pienso y me ayudo un montón, que es que tengo el hiperfocus, por eso en tres meses monté esto, sin tener ni puta idea de lo que era un frame por segundo, o por eso en tres meses llega un nivel en ciertas cosas, como por ejemplo supuestos prácticos de cosas, que llama ahí, el número de teléfono, el colegio de abogados de Santa Cruz de Tenerife, 922, no lo diga, no lo diga, no lo diga, 75, que llame, para que veas que llama a los, no, pero quiero decir que creo que ya lo dijiste, lo del TH, nunca lo había dicho, y lo quería decir, ojalá que alguien se ponga en contacto, que tenga de verdad nivel para hablar de eso en la materia, y nos aceptamos aquí a hablarlo, súper guay.